oirán un horizonte de lamentos. El hambre de piedra seca, los quejidos de la pampa, la vida de muerte lenta y la lágrima quemada. Las casas desposeídas y el obrero que esperaba al sueño que era el olvido, al sueño de noche larga. El viento en la pampa inmensa nunca más se terminará, dureza de sequiedades para siempre se quedará. Salitre lluvia bendita se volvía la malvada, la pampa pan de los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala, dureza de sequiedades para siempre se quedará. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, camanchaca y noche larga, el hambre de piedra seca, los quejidos de la pampa, la vida de muerte lenta y la lágrima quemada.